Son las nueve en punto de la mañana de este jueves 21 de diciembre del año 2023 y en este momento a las nueve en punto de la mañana usted está sintonizando en conexión radio por éxito 107.1 FM la emisora del sur de Miami y y usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular con la aplicación actualidad media group esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular actualidad media group y si usted entra en éxito 107.com además de escucharnos pues nos puede ver así que muy muy buenos días a todos hoy acuso el recibo a ver de chere ramos en caracas dan vento en winter garden aquí en florida sarvani shakti está esperando el especial de la navidad pase lo que pase no bajamos la guardia la dictadura quiere desanimarnos y no lo va a lograr dice jesús aguiar nos está saludando desde arequipa en el perú maría alejandra alfonso en gamesville lista para el parrandón que bien maría le guillermo losada en john's creek feliz día del espíritu de la navidad nancy teresa herrer en valencia doña maría alicia sifontes en caracas alfredo y marianel en toronto ruth naim en maracaibo el nava en caracas edgar bravo feliz espíritu de la navidad gracias a todos pues por reportarse y reportar la sintonía jesús grajirena buenos días mi primer parrandón feliz solsticio de invierno y feliz navidad a todos dice jesús grajirena en conexión radio es una producción de flor alicia anzola para a ver ahí se me fue aquí está para para éxito 107.1 fm con laura rodríguez en la producción general muy buenos días a todos y hoy felices porque tenemos un parrandón con el señor rondón si el parrandón rondón en madrid está mariel sofía rodríguez encargada de la producción informativa buenos días mariel sofía saludos muy buenos días feliz jueves para todos y desearles a todos nuestros oyentes a todos mis compañeros en el estudio unas felices fiestas y bueno nos vemos el año que viene muchísimas gracias por habernos acompañado todo este año gracias a ti mariel sofía jesús carreño está en la edición y montaje en carlos prato está en los controles buenos días césar y hoy contamos con la presencia en el estudio de él la verdadera productora de este programa barbarita maria bárbara rondón buenos días bárbara o good morning y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón barbarita no se iba a perder el parrandón hoy 21 de diciembre es el día de san pedro canicio san anastasio san severino y san temístocles en el calendario astrológico nos advierten que hoy es el solsticio de invierno en el hemisferio norte en el hemisferio sur es el solsticio de verano hoy tenemos la noche más larga del año y el día más corto del año tenemos en este momento a la luna creciendo en aries y a partir de las 9 y 50 minutos de la noche la luna entrará creciente en tauro y además de ser el solsticio y de tener dos lunas tenemos también dos soles porque el sol está todavía en sagitario pero a partir de las 10 y 27 minutos de la noche el sol entrará entonces en capricornio un día congestionado pues allá arriba el día 31 el domingo 31 de diciembre comenzaremos con la luna menguando en virgo y mercurio retrógrado y el primero de enero el año va a entrar con esa luna en virgo y mercurio retrógrado pero el mercurio retrógrado se irá a las 18 minutos de la noche del lunes primero de enero vale muy bien hoy es el día en que algunos celebran el espíritu de la navidad coincide esto con el solsticio de invierno con esta festividad se promueve la espiritualidad personal y familiar esta celebración tuvo su origen en tierras nórdicas donde se brinda la oportunidad de agradecer por los logros obtenidos en el año y pedir los deseos para el próximo año recuerdo muy bien que el cardenal liquer insistía mucho en que eso no era una celebración de la iglesia católica lo del espíritu de la navidad qué significa el solsticio de invierno hoy 21 de diciembre el término solsticio se deriva del latín solstitium que significa el sol se detiene los solsticios ocurren debido a que la tierra gira alrededor del sol inclinada 23,5 grados sobre su eje este hoy tenemos como les decía el día más corto del año y la noche más larga y en el hemisferio sur es exactamente al revés además hoy es el día mundial del baloncesto es el día mundial del snowboard es el día internacional del cortometraje en españa es el día nacional del niño con cáncer en méxico es el día nacional de la cultura maya yendo a las efemérides el 21 de diciembre de 1595 se fundó la ciudad de santo tomé de guayana la actual ciudad bolívar después pasó a llamarse angostura y luego ciudad bolívar el 21 de diciembre de 1824 murió james parkinson médico británico además fue geólogo y paleontólogo dedicó parte de sus estudios a la gota y publicó varios tratados sobre esta enfermedad pero el libro que le dio fama fue el ensayo de la shaking palsy la enfermedad del movimiento donde describe la parálisis agitante enfermedad que hoy lleva su apellido la enfermedad de parkinson siguiendo en el mundo de la ciencia el 21 de diciembre de 1898 pierre y marie curie descubrieron el radio hoy cumple 86 años jane fonda 57 está cumpliendo kiefer sutherland el hijo de donald sutherland y una efemérides importante el 21 de diciembre de 1991 la unión soviética se disolvió formalmente cuando 11 de las 12 repúblicas firmaron un tratado para formar la comunidad de estados independientes el 21 de diciembre de 1946 nació carl wilson uno de los tres hermanos wilson que conformaron la banda de beach ball carl wilson falleció en 1998 a los 52 años víctima de cáncer del pulmón el 21 de diciembre de 1947 nació el gran paco de lucía ahí está su clásico entre dos aguas cuando eso todavía se hacía acompañar por el bongo y no había incorporado el cajón peruano paco falleció en el año 2014 en méxico de 66 años y él hoy está cumpliendo 49 años la cantautora panameña erika ender ahora que llamara jani martínez war al 855 dolor 55 que equivale a 855 3 6 5 6 7 5 5 muy buenos días jani muy buenos días cómo están todos estamos aquí bueno siempre para ayudarlos a la hora de un accidente yo por lo menos vine a eeuu cuando tenía 14 años de edad y no sabía el idioma crucer la frontera como inmigrante y de verdad que me sentía perdida en todas las leyes y sin embargo eso fue lo que me empujó a mí a ser mi abogada de accidente para ayudar a personas que a lo mejor no conocen el idioma inglés no conocen las leyes y se sienten perdidos durante el proceso de un accidente y por eso estamos aquí le explicamos todo en su idioma en español para que usted tiene entienda paso a paso lo que hay que hacer después de un accidente le ayudamos con el tratamiento médico para que usted se recupere de su salud y pueda trabajar lo más pronto posible y bueno finalmente obviamente peleamos por la máxima compensación monetaria después de un accidente y esa compensación varía podría ser 8 mil dólares en lesiones simples leves o hasta más de 100 mil dólares dependiendo de la lesión que usted tenga internamente en su cuerpo jani comentaste algo muy interesante cuando tú llegaste a los 14 años pues no conocías nada ni siquiera hablabas el idioma cuando uno está recién llegado a este país anda siempre como como temeroso podré estar aquí no podré estar allá podré pisar aquí en fin y recuerdo recién llegados yo venía conduciendo nos chocan y yo me bajo y flor alicia mi esposa va al lado y me dice no cuidado cuidado que tú no estás en tu país ese hecho de que yo no esté en mi país de origen me va a limitar a la hora de algún reclamo de alguna de ser víctima no te limita en lo absoluto y por eso es que la gente tiene temor tiene miedo hay mitos que desconocen pero la ley te da 100 por ciento derecho aunque no tengas documento aunque no tengas licencia aunque no tienes seguro porque funciona así es una ley que está en todos los eeuu que da derecho a los inmigrantes y en las personas indocumentada a poder hacer un reclamo por lesiones mientras sea la víctima del accidente y tengo derecho a compensación económica si fuera el caso así es muy bien así es por eso usted debe tener el teléfono de jani martínez word en la memoria de su teléfono celular eh ocho cinco cinco dolor cinco cinco repito ocho cinco cinco dolor cinco cinco que equivale a ocho cinco cinco tres seis cinco seis siete cinco cinco algo más jani en su estado estamos aquí veinticuatro siete para ayudarle veinticuatro siete ese detalle es también muy importante muchísimas gracias jani gracias el editorial con césar miguel rondón leo el comunicado que ha publicado el departamento de estado firmado por el secretario de estado anthony blinken dice 20 de diciembre de 2023 eeuu acoge con beneplácito la liberación en el día de hoy por parte de venezuela de los seis ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente joseph cristela evan hernández gerald kenmore savoy wright y dos personas que desean mantener el anonimato así como de otros cuatro ciudadanos estadounidenses todos ellos han salido de venezuela en condiciones de seguridad y pronto se reunirán con sus familias y otros seres queridos deseo agradecer al gobierno de catar por su trabajo para asegurar la liberación de estas personas la seguridad y protección de las personas estadounidenses en todo el mundo es mi máxima prioridad como secretario de estado desde que el presidente biden asumió el cargo hemos conseguido la liberación de más de 40 estadounidenses detenidos injustamente y continuaremos ejerciendo presión para que se libere a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en otros países del mundo también consideramos positiva la liberación en el día de hoy de 20 presos políticos venezolanos y el anuncio realizado el 30 de noviembre sobre una vía para la rehabilitación de todos los candidatos políticos venezolanos estas medidas representan pasos importantes y concretos hacia la implementación del acuerdo sobre una hoja de ruta electoral que suscribieron representantes de maduro y de la plataforma unitaria en barbados en el mes de octubre eeuu está a favor de que se implemente el acuerdo de hoja de ruta electoral para las elecciones venezolanas en 2024 y apoya al pueblo venezolano que aspira a un futuro democrático punto firma secretario de estado anthony blink habrán notado ustedes que el grueso del comunicado está dedicado a saludar celebrar en altecer la libertad de los ciudadanos estadounidenses y el énfasis está puesto allí desde que llegó el presidente biden dice el secretario blinken hemos liberado a a ver dijo más de 40 estadounidenses detenidos injustamente en varios países del mundo eso es el interés fundamental de eeuu la liberación de estadounidenses presos en el mundo cosa importante si tomamos en cuenta que ya estamos a la vuelta de la esquina con un año electoral luego entra a la consideración de venezuela habla del anuncio del 30 de noviembre sobre una vía para la rehabilitación de todos los candidatos políticos venezolanos esto apunta por supuesto a la señora machado estas medidas representan pasos importantes y concretos hacia la implementación del acuerdo sobre una hoja de ruta electoral que suscribieron representantes de maduro y de la plataforma unitaria en barbados en el mes de octubre a efectos del departamento de estado entonces el acuerdo de barbados sigue en pie eeuu es la frase final está a favor de que se implemente el acuerdo de hoja de ruta electoral para las elecciones venezolanas en 2024 y apoya al pueblo venezolano que aspira a un futuro democrático una declaración lánguida casi 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 un saludo a la bandera habrán notado que no hay ninguna mención por supuesto a la liberación de alex saab hay que entender cuáles son entonces las prioridades aquellos que asumían que eeuu iba a estar a favor de la causa de la oposición venezolana y que por ello pues iba a mantener a alex saab en prisión se equivocaron porque eeuu su interés el interés de la administración biden es eeuu nada más nueve y veinte minutos de la mañana una pequeña pausa regresamos con las cinco noticias más importantes del día y ya aquí está el gentío del parrandón nueve y veinte una pausa y regresamos con césar miguel rondón en conexión radio estamos en conexión radio con césar miguel rondón son las 9 y 24 minutos de la mañana contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en eeuu requiere de trámites que debes realizar sólo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema y ese es el caso de las abogadas de canero fadul inmigration ellas son especialistas en todo tipo de visa y suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en eeuu llama al 8 4 4 8 migrar 8 4 4 8 migrar que equivale a 8 4 4 8 6 4 4 7 27 di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis también puedes escribir a inmigra ya arroba canero fadul puntocom canero fadul inmigration reputación confiabilidad y efectividad a las 9 y 26 minutos vamos con las noticias más importantes de este jueves 21 de diciembre según la agencia reuters la liberación por parte de venezuela de 30 prisioneros estadounidenses y nacionales a cambio de la libertad de un aliado clave del presidente nicolás maduro representa una oportunidad para que maduro refuerce su poder político antes de las elecciones del próximo año según dijeron los analistas el empresario alex saab recibió clemencia del presidente de los eeuu joe biden y fue enviado de vuelta a venezuela en el día de ayer miércoles 20 a cambio de las liberaciones los fiscales de eeuu habían acusado a saab de desviar unos 350 millones de dólares de venezuela a través de los eeuu en un plan que implicaba sobornar a funcionarios del gobierno venezolano alex saab cooperó y compartió información durante los tres años que permaneció en prisión en miami luego de su detención en cabo verde en el año 2020 eso reveló el asesor para américa latina del presidente biden juan gonzález en entrevista con la periodista venezolana carla angola en miami dijo gonzález estuvo en cárcel por tres años cooperó con el departamento de justicia compartió información el presidente de eeuu tiene que tomar decisiones difíciles y cuando comparó la liberación de más de 30 personas no tener americanos detenidos en venezuela cuando teníamos a alguien que ya estaba compartiendo información la responsabilidad del presidente para proteger americanos fue clara cita textual para gonzález saab fue recibido en miraflores por nicolás maduro quien advirtió que sabía que este día tenía que llegar y llegó maduro destacó que el proceso de negociación para el canje de saab estaba en marcha desde que el expresidente donald trump lideraba la casa blanca a través de jorge rodríguez en múltiples ocasiones estábamos conversando tu liberación y casi la teníamos lista teníamos listo un acuerdo lo digo por primera vez resaltó maduro pero llegó una nueva administración y tuvimos que comenzar todo de nuevo cita textual las negociaciones fronterizas bipartidistas del senado se están volviendo virtuales a partir de hoy después de que la cámara se levantara para el año sin un acuerdo puedes ir a comprar tus regalos de navidad ahora senador dijo le dijeron a kirsten cinema independiente de arizona le dijo a los periodistas que han estado vigilando implacablemente las conversaciones el líder de la mayoría shock chamer dijo que las discusiones continuarían las 24 horas del día hasta que se llegue a un acuerdo no abandonaremos nuestros principios en la frontera el presidente de argentina javier milley anunció una gran cantidad de reformas para reducir la mano del estado en la economía argentina desde la privatización de las empresas y el fin de los controles de precios hasta los pasos para normalizar el mercado inmobiliario las medidas que afectarán a la aerolínea estatal aerolíneas argentinas y a la compañía petrolera nacional todavía es probable que se enfrenten a un retroceso en el congreso donde el partido de milley es minoría el presidente chino xi jinping dijo el mes pasado al presidente de eeuu joe biden que beijing buscará reunirse con taiwán aunque señaló que el momento no está claro y china prefiere asumir el control de taiwán pacíficamente según los informes de ayer los comentarios de xi se produjeron durante una cumbre en san francisco con el objetivo de reducir las tensiones entre eeuu y china y marcaron la primera vez que transmitió directamente la postura de china sobre taiwán al presidente biden china y taiwán han tenido relaciones tensas desde el fin de la guerra civil en 1949 beijing ve a taiwán como parte de china mientras que la isla autónoma mantiene que es una nación soberana eeuu ha adoptado durante mucho tiempo una postura neutral sobre la soberanía de taiwán mientras se compromete a garantizar que taiwán tenga recursos para defenderse eeuu por primera vez aprobó 80 millones de dólares en ayuda militar a taiwán el pasado mes de agosto eeuu informó que se estaban llevando a cabo negociaciones muy serias sobre un nuevo alto al fuego en gaza y la liberación de más rehenes israelíes pero las perspectivas de un acuerdo siguen siendo inciertas ya que jamás insiste en que no discutirá nada menos que el final completo de la ofensiva de israel en el enclave palestino por su parte la yihad islámica un grupo militante palestino más pequeño que también tiene rehenes en gaza dijo que su líder también visitaría egipto en los próximos días para discutir el posible fin del conflicto y ahora sí deja la puerta abierta jesús para que entre el parrandón abre los micrófonos la puerta que ya es navidad que venga el comisario que venga a averiguar si son de prensa del orden no quiere exaltar tú, 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 ¿quién es? ¡Vamos! para el parrandón abre los micrófonos la puerta que ya es navidad que ha nacido el niño pues váyase a Belén Que yo desde mi cama les doy mi papi ¿Qué dice ahí? ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de pan abrando la puerta que ya es la vida ¡Tum, tum! ¡Pasera! Gente de pan abrando la puerta que ya es la vida Están robando el sueño, me arruinan la salud No quiero trasnocharme porque nació Jesús ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de pan abrando la puerta que ya es la vida ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de pan abrando la puerta que ya es la vida ¡Váyanos! 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 Llegó el parrandón Laurita tuvo que montarse en un taburete Para poder dirigir A ver, todos tienen puesto su... Una identificación en el pecho Este... Me llama la atención que cierta persona no tiene nombre Sino que... Lo que dice la identificación es pollo Pollo ¿Cómo está usted, pollo? Ya, pastelito, empanada, lo que sea A esta hora uno recibe lo que usted quiera A ver, vamos... Pero bueno, feliz día, feliz día Vamos a comenzar por acá Saluden Don Adolfo ya está sentado en el cajón Buenos días, buenos días ¡Qué alegría! Es Navidad Quiero que sepan que Adolfo Herrera es la respuesta venezolana a Frank Sinatra Oficialmente Cuenta por qué, baby Adolfo Bueno, yo creo que fue una cosa tardía que tú me ayudaste a ver, además Ahora la culpa es mía Claro En esta historia tienes tú que ver y tienes que ver el pollo Porque ustedes se acuerdan cuando hicimos en La Vida y Amores Ajá ¿Verdad? Que yo venía de ser baterista en Caracas y de repente tú me dijiste Bueno, y ahora que tú qué... Y yo, bueno, yo creo que ahora que migré le meto a todo Y soy conguero Conguero no vale Baterista en el exilio Sí, sí Me dice César Entonces, bueno, ya vamos cantando, ya vamos cantando Frank Sinatra Sí, señor La última vez Para el 2024 La última vez Un abusador Nada menos que en My Way En English Ante un público, ante un público americano Nelly, saluda, por favor Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que estés aquí Bueno, felicidades a todos los oyentes, feliz Navidad Y me hace un honor inmenso que esté aquí Doña Olga ¿Cómo estás, Olga? Bien, gracias a usted César Miguel ¿Cómo le ha ido? Muy bien, y eso porque usted me trata de a mí y de usted Bueno, por respeto ¡Ay, Dios! Olga es una gran pianista Y tiene el detalle de ser madre de alguien que ya les voy a presentar por aquí Allá atrás, escondida ¡Luisa! ¡Buenos días, Luisa! Buenos días, César Miguel Bueno, feliz Navidad para todos Y encantada de estar acá Y, a ver, Grace Es que la letra de Laurita Buenos días, César Buenos días a todos los audioescuchas Que están aquí celebrando con nosotros esta parranda Grace viene de... Esta forma parte de San Juan USA Así como Marcos ahí que tiene el tambor guiundado Buenos días, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Así que se habla! Dionis también de... De... De San Juan ¿Qué es San Juan? Bueno, bueno, buenos días Un honor, maestro Estar acá en su programa Bueno, San Juan USA es... Para resumir, es la fiesta más grande de San Juan Bautista Que se hace en los Estados Unidos Muy bien, tan grande es que la celebran todo el año Muy bien, este... El señor Pollo ya... Oye, doctor Porque ya te he dicho maestro, señor Te tengo que decir doctor Don no, pero sí doctor Doctor César Está un gran, gran músico venezolano Compositor, arreglista Un productor de primera Bailarita Pero de radio Don Yasmil Marrufo Buenos días, don Yasmil Marrufo por acá Feliz Navidad Te tengo una sorpresa, Yasmil Ahora luego la vamos a poner Toño de... De San Juan USA También, este... Súper complacido Saluda a todos los radioescuchas En esta parranda Nosotros en San Juan USA No aguantamos un te quiero en el oído Mira que hay parranda Bueno, nosotros estamos ahí Y bueno, muy complacidos Estar aquí con todos ustedes Y bueno, llevarles un poquito De la parranda navideña A todas las personas Que nos están escuchando Nuestra querida Sugei Mijares Que no se pela una parranda No, me pela Mire, llegó el momento Mi momento favorito del año El encuentro de esta cuerda De panas, amigos, talentosísimos Todos Iba a decir otra cosa Pero no, la verdad Que no me lo permite Sí, 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 sí Pero viene del corazón Y ellos lo saben Todos captamos la pausa Esta cuerda de... Pero es divino Es divino este encuentro Gracias por invitarnos Para nosotros un gustazo Estar acá cantando La parranda Y ahora le toca a la hija de Olga La hija de Olga y Paseano Sí, señor La hija de Olga y Paseano Padrón Es Daniela Padrón Con su voz así ronquita César Miguel Qué emoción estar aquí de nuevo Con todos ustedes Jamás con todos estos amigos de San Juan Esto se va a poner bueno Muy bien Tenemos Antes de hacer un corte Que vamos a tocar ahorita Si la virgen fuera andina Y San José de los Llanos Aquí hay que ponerse de acuerdo en el tono Perdón Sol Perdón Sol Si la virgen fuera andina Si la virgen fuera andina Si, en el tono que tú quieras Si la virgen fuera andina Si la virgen fuera andina Si la virgen fuera andina Oye, en re mayor, ¿no? Como quieran, como quieran ¿Tú quién va a hacer el verso? Mira, eh ¿Al quién? ¿Quién llegue? Pollo, Pollo Pollo, Pollo Pollo, ya estás Ya estás como Aldemaro Romero Una vez, Alfredo Naranjo Estaba muy nervioso Porque iba a tocar con el maestro Aldemaro Y le dice Maestro, ¿en qué tono vamos? Y Aldemaro, con esa simpatía Que le caracterizaba, dijo En el que te dé la gana ¡Vaya! ¡Vaya! Fuera andina Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Tendría los ojos negritos ¿Quién sabe si a guarapaos? Y la cara tostadita Del sol de por estos lados Tendría los ojos negritos ¿Quién sabe si a guarapaos? Y la cara tostadita Del sol de por estos lados Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Por cuna tendría un chinchorro Chiquito muy bien tejido Y la virgen me sería Al niño Jesús dormido Por cuna tendría un chinchorro Chiquito muy bien tejido Y la virgen me sería Al niño Jesús dormido Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos Y San José de los llanos Y San José de los llanos Si la virgen fuera andina Y San José de los llanos Y San José de los llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Solo quiero anunciar Que acaba de hacer entrada El señor Cáceres Con lo cual vendrá Con lo cual vendrá Un aguinaldo en reggaetón Ya regresamos con el parrandón rondón Disfruta nuestra parranda En Conexión Radio El veinticuatro El veinticuatro Nacerá de nuevo el niño Ese que nunca se ha cansado de nacer Que simboliza Cada año en que renace Un nuevo horizonte Un nuevo amanecer Para César Miguel Para Flor Alicia Para toda su familia Donde está incluido Toda la gente que trabaja contigo César Desde hace tantos años Tan queridos amigos Y por supuesto Para la gran legión de gente Que te sigue y te escucha Reciban ustedes De parte de este llanero Me llamo Miguel Efraín de Jesús Delgado Esteves Y tengo un corazón Que es tan grande Que le desea a ustedes Lo mejor De paz Felicidad Y sobre todo Salud Gracias amigo mío Por tanto y tanto Un abrazo para todos El gran Miguel Delgado Miguel Efraín Miguel era Fue Mientras hacíamos La parranda allá en Venezuela Un baluartelera El que llegaba primero Y el otro Que Fue fundamental En las parrandas Allá cuando Las hacíamos En éxitos De Unión Radio Es este Del cual Barbarita Quiere hacer una solicitud No Hazla hija Bueno Ella ya la hizo Mientras la pausa Ella le pidió aquí a todos Si no podían tocar una canción Del otro Que era fundamental En nuestras parrandas Aquiles Baez ¿Hay algo de Aquiles Que podamos hacer? Pues La pasada que a mí se me Ah verdad Música 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 Que les tenga la fineza, por favor, acérquese al micrófono. Saluda a la audiencia. Diga. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. No voy a describir hoy la indumentaria del amigo Cáceres, porque sigue teniendo los mismos arcillos de tapador de lata. ¿En qué anda? Bueno, haciendo música como siempre. Sí, ando ahorita con Yasmil Marrufo preparando algo bien bonito. Estamos promocionando una canción que hicimos que se llama Mi Plan de Vida, que originalmente nos grabó Cani García, y ahora la traemos en ritmo de gaita junto a Jorge Luis Chacín, Yasmil Marrufo y mi persona. Estamos también preparando un concierto, una dupla Cáceres Marrufo para el Día de los Enamorados, a ver si se anotan, si se animan. ¡Guau! ¿Y se puede oír algo de eso? Sí, claro, ¿cómo no? ¿De mi plan de vida? No sé, es la que usted... ¿De mi plan de vida, papá? Ajá. Si quiere, yo se lo tengo. No, si quiere. Ok. No, pero para cantar. Yo no me acuerdo de mi parte, la canté tú sola. El compositor no se acuerda de su parte. Son muchas canciones, debe tener miles de canciones, Yasmil. Ahora voy a contar una anécdota de Yasmil. Voy a intentarlo, aun cuando todos dicen que hemos perdido. Prefiero seguir remando que anclar el barco, seguir andando y saltando charcos, que vivir arrepentido. Deja que te convenza este corazón, aunque yo no tenga la razón, mi plan de vida es morir contigo. Quiero llenar de besos tu calendario, ¡opá! ¡Venga! Déjame acompañarte al amanecer. Quiero que cada noche sea aniversario, que sea tu nombre mi amecedario, tu amor a diario déjame ser. ¡Ay! Quiero que me emborraches con tu dulzura, ¡ay! Y que bailes conmigo aunque yo ni sé. Quiero ser el café que te desayunas, y que nos den la doce y la una, tu media luna, déjame ser. ¡Viene el corito! ¡Ay! Déjame, 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 quiero quedarme con tu. ¡Ay! Déjame, 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 ser en el invierno tu abrigo. Déjame, 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 para llenarme de tu cariño. Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame. Cambur Pintón, pues. ¡Qué maravilla! Ya se pegó. Ya está pegado. ¿Cómo se llama? Déjame, no. Ah, mi plan de vida. Déjame mi plan de vida. Muy bien. Entre paréntesis. Entre paréntesis, mi plan de vida entre paréntesis y déjame para César Miguel. Muy bien. Ah, a ver. Quiero contar esta anécdota que no se conoce mucho. Porque esto habla muy bien del talento de este caballero. Carlos, por favor, lo que te pedí que pusieras de primero. ¿Qué me pedí? A ver. Escuchen esto. Se me aparecen en mi oficina. No, no, no la quites. En mi oficina de Benevisión. Antonio Sánchez, el productor de Soledad Bravo, el esposo de Soledad Bravo con Yasmín Marruz. Y me ponen este tema. Tú ves. Te penetran en el alma de quien los mire. Y me dicen esto para que sea el tema de tu novela. ¿Qué te parece? Yo le dije, mira, a mí me suena muy bonito. Pero hay un inconveniente. Eso a mí me suena a Cate a la Mar. Es una salsa muy sabrosa, pero suena a Cate a la Mar. Y resulta que la novela que yo estoy escribiendo, la que voy a producir a hacer, es una novela que se desarrolla en la selva, en un pueblo que me inventé que se llama San Ignacio del Cocuy. Oh, pusieron caras largas los dos. Y bueno, cogieron su musiquita y se fueron. Al día siguiente, solo sabía que estábamos en la selva, Yasmín Marruz se me ha volvido a aparecer en la oficina y me puso esto. Increíble. Sacó todo el ritmo caribe, le puso la guitarra, ambientó con las guacamayas, los pajaritos, le puso un acordeón colombiano y eso fue el tema de Caína. A ver, a ver, a ver. Pero habla por el micrófono. No, si se puede escuchar. Algo interesante. César, todo eso que se escucha ahí fue programado por el tiempo, ¿no? O sea, los sonidos, los efectos, la percusión es programada también. Ah, muy bien. Pero en el tiempo contrarreloj, porque al día siguiente se apareció. Bueno, sí, este sí es el tema de Caína. Bueno, ya está bien de eso. Estamos en parranda navideña. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Y esta era la casa que yo le decían. Y esta era la casa que yo le decían. Que al llegar a ella la puerta se abrió. Que al llegar a ella la puerta se abrió. Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Regálame un fuerte, te pido por favor. Regálame un fuerte, te pido por favor. Pa' comprar allá cae un puente. Pa' comprar allá cae un puente. Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. No veo cerveza ni guiqui ni ron. No veo cerveza ni guiqui ni ron. Aquí es que hay parranda y César del Rondón. Aquí lo que hay es parranda y César Miguel Rondón. Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Nadie me hace daño ni me subordina. Nadie me hace daño ni me subordina. Yo tengo en mi alma la gracia divina. Yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Yo me vine solo y mi gracia divina. Yo me vine solo y mi gracia divina. Se vino es el pollo, falto la gallina. Yo vine del pollo, falto la gallina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Yo vengo cantando bajo de la patina. Yo vengo cantando bajo de la patina. Con toda esta gente que también me vecina. Con toda esta gente que también me vecina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Nosotros vivimos bajo de la patina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Verano con ella y ella me vecina. Bien, acaba de entrar Carolina Marcano que va a cantar. Acaba de palidecer porque ella es del departamento de ventas. Bien, 9 y 59 Capicúa. Una pequeña pausa y nos ponemos de acuerdo para seguir con el parrandón rondón. Disfruta nuestra parranda en Conexión Radio. Esta es La Parranda en Conexión Radio. Hola, querido César Miguel Rondón. Te saluda Andrés Barrios desde Caracas. Y quiero regalarle a toda esa hermosa familia un poema que escribí. Al que le puse música y que interpretó la mojiganga navideña aquí en Caracas. El poema se llama Capín Melao, dedicado a esa espiga maravillosa que cubre el cerro del Ávila. Y dice así. El Ávila en Navidad se viste de terciopelo, de una espiga delgadita que parece una lombriz. El polen que nace allí es de color vinotinto. Y el catarro no es distinto, pero pica en la nariz. Todo el mundo estornudando y los mocos son rosaditos como el cachete de un angelito que en el cielo va volando. Capín, Capín Melao, que pa' este lao, que pa' este otro. Capín, Capín Melao, niño Jesús, tráeme mis corotos. ¡Feliz Navidad para todos! Ese fue el saludo que nos mandó el gran Andrés Barrios, que tampoco faltaba nunca en los parrandones allá en Caracas. ¿Se ponen de acuerdo don Adolfo Herrera y el señor Pollo? ¿Y qué han salido del acuerdo? Mira, tú sabes que una de las cosas locas de este proceso migratorio es terminar uno haciendo una cosa que uno no hacía. ¿Qué es? Cantar, tocar conga y por supuesto el gong. Pero, bueno, es una cosa muy especial que estemos aquí y que Bárbara haya pedido cosas de Aquiles. Y bueno, toda la gente que nos escucha, diciembre, es lindo porque es nostálgico y alegre. Es triste, pero es feliz. Entonces, aquí yo nada más voy a hacer este coro, pero bueno, se los quiero regalar especialmente a Bárbara para toda la gente que nos escucha. A ver, don Adolfo Herrera con el Pollo Brito en el 4. Cielo de diciembre, sorprendes al valle. La ciudad sultana se viste muy bella, caracas, tu cielo se llena de luz. Cielo de diciembre, sorprendes al valle. La ciudad sultana se viste muy bella, caracas, tu cielo se llena de luz. Cielo de diciembre, sorprendes al valle. La montaña verde, la ciudad sultana se viste muy bella, caracas, tu cielo se llena de luz. Cielo de diciembre, también de Aquiles interpretado por la armoniosa voz de... Don Adolfo Herrera, el baterista en el exilio. Corre la palla. No, las mujeres la cantan. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Juan. A ver. En ese tono. No, hace, hace. Correla, 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 correla pa' allá, correla, correla, correla pa' allá, hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, hay que darle gusto a la humanidad. Hasta Yocumar, en la Villa y Cuyagua, hasta Yocumar, en la Villa y Cuyagua, los pueblos más lindos del estado de Aragua, los pueblos más lindos del estado de Aragua. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Con mucha tambora la parran desgrata, con mucha tambora la parran desgrata, con mucho tambor es cumboto y cata, cuando vas rumbeando de cumboto a cata. Correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Yo le doy las gracias y de corazón, yo le doy las gracias y de corazón, yo te canto César Miguel Rondón, yo te canto César Miguel Rondón. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad. Correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad. Ya estás bien alegre y es con razón, ya estás bien alegre y es con razón, faltan las hallas que hay el pan de jamón. ¡Epa! Faltan las hallas que hay el pan de jamón. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad. Sobre el cuatro airoso la charrasca brilla, sobre el cuatro airoso la charrasca brilla, por todo cumare a ponte y la trilla, por todo cumare a ponte y la trilla. Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad. ¡Saludados! ¡Viva la parranda! ¡Viva! ¡Maravilloso! Habrán notado, gracias, el equipo de músicos está perfectamente acoplado para improvisar. Porque eso de que el tono está muy alto pasa a la pala, al compás siguiente estábamos ya todos en la... Eso es lo que hacen los guataqueros auténticos. Una seña y punto. Bueno, ¿será? Será, hay mucha alegría porque... Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sí. Esa. Esa me encanta. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Será la una, será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Ahí. Ahí, sigan pues, muchachos, sigan pues, derecho, así todo el barro, no den por el pecho. Sigan pues, muchachos, sigan pues, muchachos, sigan pues, derecho, así todo el barro, no den por el pecho. Esa me encanta. Esa me encanta. Esa me encanta. Esa me encanta. Tengo parrandeando, yo no tengo rollo, porque estoy cantando con mi amigo el pollo. Tengo parrandeando, yo no tengo rollo, porque estoy cantando con mi amigo el pollo. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Aquí está el cuatrista, o a veces es el cuatrero, toca pues mi Dionis, que es el maraquero. Aquí está el cuatrista, que es el cuatrero, aquí toca Donis, que es el maraquero. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Ay, présteme un reloj, que yo no lo uso, toca la guitarra, el señor Marrupo. Toca la guitarra, que yo no lo uso, yo le estoy cantando con Yasmín Marrupo. Será la una, será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Ay, yo vengo cantando, yo voy de carrera, está tocando caja, mi Adolfo Herrera. Yo vengo cantando, yo voy de carrera, con mi amigo Adolfo Herrera. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Será la una, será la dos, será la hora que da tu redor. Muy bien. ¡Viva la volanda! Y no hemos hecho gaita, excepto la de Cáceres, ¿no? Sí, pero es más romántica. Esa, sí, pero bueno, la gaita también puede ser romántica. Si no, pregúntale a... A ver. Esa la canta, esa la canta el Francinatra venezolano. ¿Cuál? Esta, papito. Esa, papito. Mira, déjala que, déjala que, déjala que, déjala que, déjala de golpe. Porque si no puede ser otra de tantas, pues, tenemos muchas. Pero esta la canta, esta, esta, tú te luces, bebé. Mira, déjame decirte. Ya es una petición. Verga, sí. La que usted quiera. Hagámoslo. La voy a tocar a pie, o esta. Mira, Adolfo, Adolfo. Nuestra oyente, querida oyente, Chere Ramos Graterol, que es una muy buena melómana y es fanática de la ópera, ha escrito, ¿qué voz la de Adolfo Herrera? ¡Oh! No la defraude. Bueno, claro, la sorpresa, la sorpresa. Muchas gracias. No la defraude. ¿Cuál vamos a hacer? Agárrate un micrófono. Toma tu micrófono. Déjame gozármelo. Vájense la grey. ¿O no? En todo tiempo cuando... En todo tiempo cuando... Pero espérate. No. En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina, tú. Tu pueblo amado ya concundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divinizando hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, habrá que meter la mano y mándalo pa'l infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano. Y mandarlo pa'l infierno. ¡Coro, güey! La graizuliana, con rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que le sale a riñolar. La graizuliana, con rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar que es la gaita magistral que el saladillo le enroja. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis. Y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La graizuliana, con mucho amor te lo implora. La graizuliana, con rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar que es la gaita magistral que el saladillo le enroja. La graizuliana, con rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar que es la gaita magistral que el saladillo le enroja. Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. La graizuliana, con rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar que es la gaita magistral que el saladillo le enroja. La graizuliana, con rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar que es la gaita magistral que el saladillo le enroja. Chinita, pues. Chinita, chinita. Vaya la... Uy, qué armonía salió, ¿ah? Qué bonita armonía salió. Eso estaba dedicado a nuestra jefa. Nuestra jefa que es de la tierra del sol amada. Ey, ey, ey. Este es el momento en que hay que adular. La graizuliana estaba dedicada a nuestra jefa suprema que es de la tierra del sol amada, Sirena Barbosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. Vamos a una pequeña pausa. Entonces, ha entrado el pan de jamón para poder acompañar el jugo de naranja inocente que estaba corriendo por acá. Déjame ver la cajita para dar las gracias de una vez. El pan de jamón de The Coffee Pot. Muchísimas gracias a The Coffee Pot por este pan de jamón. Ya vamos a regresar. Una pequeña pausa. Este es el Parrandón Rondón en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Y con Daniela Padrón también. Y Daniela Padrón. Todo rima. En Conexión Rondón Padrón. Con el corazón. Con el corazón. Con el pan de jamón. Con el pan de jamón. Muy bien. Ya regresamos. Escuchas en Conexión Radio con el Parrandón Rondón. De casarme con esa chiquilla y en un viaje que hice a Barranquilla. ¡Ay, hombre! Disfruta nuestra parranda en Conexión Radio. Espero que estén disfrutando muchísimo esta parranda que debe estar cargada de ese emblemático sonido de la Navidad venezolana que es la gaita y que esto ayude por un momentito a aliviar las dificultades que tenemos los venezolanos en todas las partes del mundo donde estemos. Sobre todo en horas tan complicadas, tan incomprensibles como las últimas horas. Un saludo a todo el equipo. Querido César Miguel y toda la gente del equipo de producción, muchísimas gracias por el año que nos han dado. Para mí ha sido un placer igual reportarles desde distintas partes del mundo y poder volver tranquilo a Caracas. La Navidad es una fecha que para cada quien tiene un significado súper profundo porque tiene que ver con los encuentros, con la familia elegida, con los espacios de resistencia, pero también con la construcción de esperanza que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con tener los planes claros y que tiene que ver también con caminar juntos. No hay esperanza individual, no hay burbujita de paz que se sostenga. Este es un trabajo para todos, de todos y por eso es tan bueno que ustedes nos narren lo que pasa en el mundo cada día. Un abrazo y cuídense mucho. Espero que estén disfrutando muchísimo esta parranda que debe estar cargada de ese emblemático sonido sonido de la Navidad venezolana que es la gaita y que esto ayude por un momentito a aliviar las dificultades que tenemos los venezolanos en todas las partes del mundo donde estemos, sobre todo en horas tan complicadas, tan incomprensibles como las últimas horas. Un saludo a todo el equipo. Bien, ahí teníamos el saludo de los... de los... a ver, a ver, a ver, ya estamos en el aire. Ya, 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 ya. El saludo de los viejos productores que fueron alma de las parrandas, Lila Avanorio, Luis Carlos Díaz y Adriana Núñez Rabascal. Muchísimas gracias por siempre, de alguna manera, estar presentes. ¿Con qué vamos ahora, jóvenes? Un desorden, César Miguel, perdón. ¡Qué horror! Con mi botellita de ron, salgo a parrandear. Con mi botellita de ron, salgo a parrandear. Agarro mi cuatricos, compay, me voy a gozar nada más. Agarro mi cuatricos, compay, me voy a gozar nada más. Son para gozarlas, estas navidades. Son para gozarlas, estas navidades. Porque el año que viene, se acaban los pesares. Porque el año que viene, se acaban los pesares. Ay, ay, ay. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. Agarro mi cuatricos y mi ron, pasteles, me voy a comer. Agarro mi cuatricos y mi ron, pasteles, me voy a comer. Son para gozarlas, estas navidades. Son para gozarlas, estas navidades. Porque el año que viene, se acaban los pesares. Porque el año que viene, se acaban los pesares. Cuando sean las doce de la noche, y el año ya se va. Cuando sean las doce de la noche, y el año ya se va. Agarro mi cuatricos y mi ron, me voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatricos y mi ron, me voy a abrazar a mamá. Son para gozarlas, estas navidades. Son para gozarlas, estas navidades. Porque el año que viene, se acaban los pesares. Porque el año que viene, se acaban los pesares. Esa es la... Ese tema es de los fanáticos de los tiburones de la Guaira. Sí, porque el año que viene, se acaban mis pesares. Hay aquí algún fanático de los tiburones. Oye, Yasmil también. Yo por herencia con mi esposa. Ese aguinaldo navideño lo hizo famoso Tania de Venezuela. Hace... Que vive aquí en Miami, entre Miami y Caracas. Y tengo la anécdota que tengo con ella. Es que fue uno de mis primeros trabajos profesionales. Tania grabó con Andy Montañez. Y trabaja con muchas cosas. Y Tania se caracterizaba por ser famosísima en Colombia haciendo cumbia. Sí, señor. Años 70. Conga, conga. No, toqué batería porque aún no era un exilado. A ver, ¿por qué vas? A ver. Este se la saben todos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Vamos para arriba. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos tú. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. A ver cómo está el inglés de la gente. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 From the bottom of my heart. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Ahí con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso me consolaré Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, eres tú mi Dios La vida bien mío, el alma también Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso Rendido a tu pies La vida bien mío, el alma también Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso Rendido a tu pies Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios La Virgen María, la mula y el güey fueron los que vieron, fueron los que vieron al niño nacer. La Virgen María, la mula y el güey fueron los que vieron, fueron los que vieron al niño nacer. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu niño. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu niño. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu niño. Muy bien, un aplauso para Dionis especialmente, tus armonías caramba. Muy bien, de esos villancicos aguinaldos tradicionales, ¿se acuerdan aquel que era un prodigio? Porque la barca era de oro, el mástil de plata, y la de acero, y no se hundía. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca, y los pecadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la silla de acero, la hebra de la venata. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca, y los pecadores dan su serenata. Yo quiero esta noche, yo quiero esta noche, con todo placer, cantarle a la tierra, cantarle a la tierra, que me dio nacer. Muy bajita. Yo quiero esta noche, yo quiero esta noche, con todo placer, cantarle a la madre, cantarle a la madre, que me hizo nacer. La barca de oro, el timón de plata, la silla de acero, la hebra de la venata. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca, y los pecadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la silla de acero, la hebra de la venata. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca, y los pecadores dan su serenata. La barca de oro, la barca es trabajo, la barca es amor La barca es la tierra, la barca es todo lo que lleva mi corazón La barca es trabajo, la barca es trabajo, la barca es amor No me sé la letra, pero yo les canto con todo mi amor La barca de oro, el timón de plata, la anilla de acero, las de la naca Hasta aquí llegamos ya', pongo la barca y los pescadores dan su serenata La barca de oro, el timón de plata, la anilla de acero, las de la naca Hasta aquí llegamos ya', pongo la barca y los pescadores dan su serenata La barca mariposa Yo le vi en la cara que iba a hacer algo A ver, a ver La barca La misma barca Vamos a una pausa Al regreso es ya el cierre Hay que pensar bien que vamos a cantar al cierre Y después nos vamos por otro lado Ok Ya regresamos en el Parrandón Rondo Esta es La Parranda en Conexión Radio Canero Fadul Inmigration Reputación, confiabilidad y efectividad Le invita a escuchar todos los días De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana En Conexión Radio Escuchas en Conexión Radio Con el Parrandón Rondón Muy bien ¿Con qué vamos a ir? Maestro Marrufo Maestro Pollo Tu cusito, tu cusito Llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito Llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades Se cortan de las mejores Piensa que en las navidades Se cortan de las mejores ¿Cómo que hay en inglés? Fly Fly Llévame a cortar las flores Vuela Vuela Llévame a cortar las flores Te vestiste de amarillo Pa' que no te conociera Te vestiste de amarillo Pa' que no te conociera Amarillo es lo que luce Verde nace donde quiera Amarillo es lo que luce Verde nace donde quiera Vuela 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 Llévame a cortar las flores Vuela Vuela Llévame a cortar las flores Vamos al coro Chito, tu cusito Llévame a cortar las flores Este es el verso Tu cusito, tu cusito Este es el verso Llévame a cortar las flores Estamos en una parranda Eso me gusta Con Cesar sus conexiones Estamos en una parranda Con Cesar y sus conexiones Vuela 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 Llévame a cortar las flores Vuela 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 Llévame a cortar las flores O luna Que brilla de siempre Se oye el rumbo de un cañonazo O luna Que brilla de siempre Se oye el rumbo de un cañonazo Y esta parranda querida Viene a darte un feliz año Y esta parranda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti Pa' qué Un feliz año Eso Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti Pa' ti Un feliz año pa' ella Eso Un feliz año pa' todos Un feliz año Este es el conjunto Alegre y sencillo Este es el conjunto Alegre y sencillo Todo el que lo escucha Todo el que lo escucha Le gusta cariño Todo el que lo escucha Todo el que lo escucha Le gusta cariño O luna Que brilla de siempre Se oye el rumbo de un cañonazo O luna Que brilla de siempre Se oye el rumbo de un cañonazo Y esta parranda querida Viene a darte un feliz año Y esta parranda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti pa' ti Un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año Fuego al cañón, fuego al cañón, para que remeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que remeten nuestro parrandón Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero Venga con nosotros hasta el mes de enero, vende con nosotros hasta el mes Fuego al cañón, fuego al cañón, para que remeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que remeten nuestro parrandón Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas Y en el medio tiene rosas clavellinas Y en el medio tiene rosas clavellinas Fuego al cañón, fuego al cañón, para que remeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que remeten nuestro parrandón Estamos acercándonos al final ¿Ustedes saben de dónde es el burrito sabanero? Porque me dijeron que era del Cibao Me dijeron que más bien era de Ponce En México me dijeron que había salido de Guadalajara Al parecer también anda por las pampas argentinas Ah, sí, anda por Andalucía También ¿El burrito de dónde es? El burrito es de Hugo Blanco Se grabó en Dominicana y luego hubo como que hicieron un arreglo en Puerto Rico Y se hizo muy famoso en Puerto Rico Entonces la gente cree que es de Puerto Rico Pero se grabó en Dominicana y se compuso en Venezuela Y ahora es de todos Bueno, ya que es de todos, ¿qué tal si le damos al burrito sabanero? Ay, qué lindo Mira, mira, es una cosa Y hablando de cositas varias y que estamos por terminar Yo quería aprovechar y agradecerle a Rafael Pollo Brito que está aquí La clase de cuatro que nos dio Y aprovechar e invitarlo mañana a su concierto Oye, muchas gracias En el Town Center de Weston Donde va a estar con toda su orquesta haciendo cosas navideñas Pásame tu cel Oigan, este... Por cierto, esto se estilaba allá en Caracas Donde venía el momento de publicidad, ¿no? Claro, uno ya decía esto es publicidad Entonces cada quien decía Esta noche voy a tocar en tal lado Mañana yo gastaré Así que aprovechen los que tengan que promocionarse Nosotros para el mes de enero Nosotros, San Juan San Juan USA La cátedra toca, canta y baila afro-venezolano Estamos planificando la segunda cátedra Donde van a poder aprender a bailar Algunos de los géneros afro-venezolanos Ahora en noviembre tuvimos la oportunidad de hacerla en Nueva York Un éxito rotundo Así que pendiente a nuestras redes Arroba San Juan USA Vamos a estar publicando la próxima clase o masterclass Para que aprendan a bailar como se debe Sin vulgarizar Como bailamos el tambor venezolano Atrás de nosotros Así que todos están invitados Hay sponsor Todos los que están aquí Tienen que estar presentes En esa masterclass Ajá A ver A través de las plataformas digitales Arroba San Juan USA Los dos sencillos que hemos lanzado Y vienen muchas sorpresas Y Daniela Estoy practicando para enero Exactamente Su hate ¿Usted qué va a promocionar? Yo voy a promocionar Bueno, que sigan haciendo parrandas en su casa Y nos inviten O sea, por ejemplo Por ejemplo, mañana No voy a decir en casa quién Porque es privado Pero varios de los de acá Tenemos, bueno Una buena fiesta Donde vamos a Supuestamente trabajar Yo no lo creo Este fue el ensayo Así que sigan haciendo parrandas Miren Sigan Tratando de mantener la tradición Reúnan a los que puedan A los amigos A la familia adquirida en Estados Unidos Hagan sus hallacas Hagan su cuestión Nos invitan Y armamos esa parranda Como si estuviéramos allá En tierra nuestra Porque el hogar Es donde estemos todos juntos Muy bien Bueno El burrito Espera, ¿por dónde le llamo al burro? ¿Por qué toma? Eh, pollo Esa es culpa Ah, bueno Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Pero que si me ven Si me ven Voy camino de Belén Pero que tú Tuki 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 Tukita Tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 Tukita Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Con su cuatrico va cantando Y el pollito va tocando Con su cuatrico va cantando Y el pollito va trotando Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Pero que si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 Tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Pero que si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén ¡Aリ串 Wrightkcional! Bien, quiero agradecerles a todos Que se hayan acercado, doña Olga Que todos los que entran en el estudio Le rinden pleitesía Nos regaló unos tonos Unos acordes maravillosos Muchas gracias, Olga Esa es la mamá de Danielita Padrón Gracias, Daniela Gracias a ti, César Qué bonito estar aquí Qué bien, Suhey Nada, gracias a todos Gracias a ti por invitarnos Y que se repita Toño Gracias, muchas bendiciones Y este pedacito de Venezuela aquí Entre nosotros, de verdad que se agradece César Miguel, gracias Toño es de San Juan, USA Como Dionis, que nos amenizó Por el micrófono Agradecido, don César Solo quería hacer una acotación Dígame Que, no sé, cantó Gaita de Tambora Que es del sur del lago De Bobure De Maracaibo Bobure Palmarito Gibraltar El Vatey San Benito San Miguel Ajá Que dice así Que yo me voy al monte Por tierra Que agarra el tigre Por el camino del pino Que causate el tigre Bueno, hasta gaita de tambora tuvimos Dionisio Dionisio El gran, el maestro Yasmil Marrufo Muchísimas gracias Yasmil Con el, sabes que En los estudios de radio En los estudios de radio Si no hablas por el micrófono No se oye Muchas gracias César Por la invitación Tú sabes que es la primera vez Que vengo a una emisora A pasarla Un día así Tan bonito Oye, que bien Me gustaría Me siguieras invitando Bueno Ya, ya te Ya, ya te Pasamos Ya estás en la lista De la ahorita Es que como ocurren Las parrandas Yasmil trajo el cuatro Y se rompió una cuerda Y mi compadre aquí Adolfito Quiso ponerle cuerdas De hecho la amarró Pero no funcionó No, no afinó Bueno Doctor Pollo Maestrísimo Bueno, feliz navidad Para todos Feliz próspero Año nuevo Que sean millonarios En salud y en billete Hay que tener salud primero Y todo Y por supuesto La gente que nos escucha En Venezuela Los extrañamos Y los amamos Así que Pórtense bien Si no, no hay caramelo Don Adolfo Herrera Gracias César Gracias Laura Gracias a todos Por tenernos aquí Por darnos este espacio Además Para poder improvisar Y bueno Hacerlo como si Estuviéramos En nuestra casa Y a todos Los que nos escucharon Esperemos que Les hayamos alegrado Este diciembre Donde quiera que estén Señor Cáceres Bueno, como siempre Queridísimo César Miguel Un placer Un honor Gracias por la invitación Creo que todos Pasamos un momento Maravilloso Viviendo un poquito De lo que somos En esencia Espero que todos Los que nos escuchan Hayan sentido lo mismo Y nada Feliz navidad Grace Bueno, primeramente Agradecido con César Y con todos Los que estamos acá Porque este pedacito De nuestra cultura De nuestra identidad Creo que nos hace Acercarnos un poco más A nuestra tierra Y estos pocos momentos Hay que apreciarlo Y agradecerlos Entonces, nada Feliz navidad Y nos vemos mañana En el concierto del pollo Olga ¡Hoyalo! Un millón de gracias César Miguel Por la invitación Y por todo este grupo Tan maravilloso Que reuniste Y como dicen Es un puntico De nuestra gran Venezuela Que vive acá Feliz navidad Y feliz año Para todos Quiero agradecerle a todos Que hayan venido Por esta emoción Además Es cierto Esta es nuestra casa Yo desde que tengo Empecé a trabajar Hace ya Uf 50 años Más Mi casa Es un estudio de radio Y esta es La casa de ustedes Y de ustedes Que están allá Al otro lado Antes se decía En el receptor Pero ya Ahora Oyen en la computadora En fin Receptor no existe En estas fechas Me gusta mucho Una frase Que dice Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra A los hombres De buena voluntad Mucha paz Para todos Gracias por habernos Acompañado A lo largo del año Y nos vemos ¿Cuándo Laura? El ocho El ocho El ocho El ocho con el gocho No, no Ya el gocho No está Que tengan la mejor Navidad posible En fin Feliz navidad Y a las 10 y 59 minutos Para variar Barbarita Pichos